Minuto 43 del partido, córner para Valencia Adriano no puede, la recupera Pelé, Botter si quiere ganar, se la pasa Rune, Rune solo, Rune y el mundo, Rune y la victoria, la descendencia de Valencia 3 minutos, se le acaba el partido, Rune solito se la pasa, no puede, la tienda company se la pasa, ay Lost ahí parece que va a haber nuevo campeón si es que Valencia no hace gol ahora Adriano, la última del partido con Simón, ya no puede, Adriano le tiene, Adriano, Adriano, entre el área, Patriano Luka Pagliuca Todavía, todavía Impresionante La tiene Rune y el Patriano puede, Sibir Rune y le gana Netbet gana Netbet Y hay nuevo campeón, no puedo creer, lo es impresionante Liverpool venció, Liverpool ganó, Liverpool celebra, celebra toda Inglaterra Toma tu coca, Sibir Rune No me le iba a dar No puedo creer No puedo creer Bien Todavía no se la de Haz malabares, haz malabares Que no la ropa, Lucho no, Lucho no Otra vez, malabares, otra vez Salta, 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 salta Los goles del partido Ya, un ratito Carlin todo derrotado se ha tirado acá Ya, los goles del partido Segundo tiempo, no, el segundo tiempo Ya, porque el primero ya los tenemos Tienes que pegarlo porque si no, nunca van a hacer los... Nosotros somos campeones, amigos No nos lo pases, nos lo pases Se acabó Ah, ese es el primer tiempo El champion Ahora se fue por la repopamás Y Brahimovichochó Y Luke, unas palabras por favor Para el recuerdo Le agradezco a todos los que hicieron posible ese de esto ¿A quiénes? A Carlos que me robó la copa A Carlos a quien le gane Y a Johnny que me abrió los ojos con su boleada Y ahorita no se me ocurre nadie más ¿Y a tus jugadores? ¡El rey de robo! Y a tus jugadores No agradeces a tus jugadores ¿Quién fue el mejor jugador para ti de tu equipo? Está entre Rooney y Owen Creo que Rooney Pobrecito Sacó la copa En Perú, Perú, busca Perú Acá está Perú 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 No quiero dibujar la copa No Como la tosi Que bien El campeón Por primera vez Salud YOOOOOO